Es, es, es Radio, Radio, Valencia. Las 7 y 31 y estamos aquí en directo martes 25 de febrero en Es la Tarde en Valencia. Gloria Lago, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias por atender nuestra llamada. Como sé que estás con la batería justita, dinos telegráficamente qué ocurre esta semana aquí en Valencia. Pues acabamos de bajarnos del AVE. Venimos de hablar en el Congreso con tres partidos, a ver si apoya nuestra iniciativa legislativa popular. Y aquí en Valencia vamos a hacer lo mismo. Y tendremos dos actos importantes, para nosotros muy importantes, el viernes y el sábado. El viernes vamos a estar en Valencia, en Bancaja, a las 7 de la tarde. Les vamos a contar todo lo que rodea la imposición de lengua. Y también vamos a explicarles por qué sucede esto. Hay algunas cosas que no solemos contar en redes, pero que así con la gente delante les vamos a explicar lo que hay detrás de todo esto. Y el día siguiente haremos lo mismo en Alicante, en el Museo Arqueológico, también a las 7 de la tarde. Viernes, 7 de la tarde, sede de la Fundación Bancaja. Exactamente. Eso es la plaza de Tetuán, para que la gente de Valencia se ubique. Entrada libre, me imagino. Por supuesto. ¿Repartiréis algún tipo de información o simplemente será explicación, digamos, verbal? Pues vamos a explicar, pero también vamos a poner una mesa a la entrada con mucha información. Y para que todo el que quiera colaborar con nosotros lo pueda hacer. Y el que quiera ver información a partir de ahora también. Y por supuesto, si alguien tiene alguna queja en relación a la enseñanza, sobre todo, pues la atenderemos y le daremos el curso que sea posible. Pues, en primer lugar, agradecerte que estés con Es la Tarde en Valencia, en directo, en este Marte 25, que ya nos anuncies esa agenda importante, viernes, día 28, 7 de la tarde. La gente que pueda, que esté en Bancaja, hasta les perdonamos que no estén escuchando nuestro programa a esa hora. Pero, pero, he de matizar, que el programa luego lo pueden oír en podcast. Además, haremos un especial 175 aniversario de la Guardia Civil. Y creo que en ese acto va a estar, quien hoy nos acompaña aquí, don Fernando Catalá. Hola, buenas tardes, Gloria. Hola, buenas tardes. Pues sí, estaremos ahí a las 7 de la tarde y, bueno, intentaremos aportar nuestro agredito de Arezna para que al final pueda haber en España esa añorada libertad de elección lingüística. Pues, ojalá, ojalá sea así. Yo lo que... Adelante, adelante, Gloria. No, no, que notamos que cada vez hay más gente sensibilizada con esto. Y también vemos que los partidos están empezando a cambiar, ¿eh? Yo esta mañana salí muy contenta porque veo que empiezan a entender que esto hay que arreglarlo. ¿Con quién os habéis reunido? Pues nos hemos reunido con Vox, con Ciudadanos y con el Partido Popular. Menos mal que empiezan a cambiar. Digo, a ver, cuando has dicho empiezan a cambiar, digo, a ver si ahora me dicen, ¿no? Con el PNV, el bloqueo nacionalista galego. Y han dicho, ¿es verdad? Bueno, bueno, todo se andará. A ver, el bloqueo es el PNV imposible. Pero lo que sí intentaremos es, una vez que tengamos la recogida de firmas bastante madura, vamos a intentarlo con el PSOE porque no puede ser. Lo vamos a intentar. Está muy bien lo que estáis haciendo a nivel social. Yo lo único que desde aquí quiero recordar a quien nos escucha y como se suele decir esto para a quien le interese, ¿no? Es que también es importante en este tipo de iniciativas apoyo real, apoyo económico, apoyo de empresas. Vamos a ser honestos. Lo digo como creo que es porque luego mucho empresario, mucha gente, esto es una vergüenza, ¿cómo puede ser? Es que no hay derecho. Por eso, bueno, la sociedad civil en Estados Unidos son un modelo, se implican, pero se implican, como se dice vulgarmente también con los cacahuetes, no solo firmando y empleando su tiempo. Llegan empresarios, mecenas y dicen, hace falta dinero, es una buena causa, hay que hacer una gira, hay que ir a sitios a dar charlas, eso supone un gasto. Yo apoyo porque sé que esto es una buena causa. Hay que recordar que todo el avance del nazi o analismo catalán no es porque 20 millones de personas que viven varios años o primeros bajo un yugo salen a la calle, sino porque 100.000 o 200.000 catalanes, aparte de hinchidos de odio, con muchísimo dinero detrás, mucho dinero también de corrupción y demás, como el universo Puyol, tienen dinero para estar generando toda una maquinaria de medios, de historias. Por lo tanto, para el bien, no solo se defiende porque el bien o la verdad nos hará libres, se tiene que defender con gente que también se implique y ponga dinero. Lo digo así de claro, por si tú no lo dices porque sé que haces de los que estéis en movimientos buenos y nos pueden ayudar. Es que se tiene que implicar la gente, igual que muchos medios también, creo yo. Hombre, si nosotros tuviésemos otro tipo de ayudas, pues evidentemente haríamos más cosas y no nos agotaríamos de la manera que nos agotamos. Podríamos tener tiempo para muchas más cosas porque, claro, el trabajo de voluntario, pues compatibilizarlo con el trabajo de uno o el trabajo con el que se gana el dinerito para vivir es muy complicado y a mí a veces me da miedo que la gente se queme porque realmente son muchísimas horas de dedicación. Yo ya me he acostumbrado a dormir cuatro horas y soy una especie de maquinillo, pero comprendo que, claro, es un ritmo agotador. Y claro, si esto lo pudiéramos hacer, pues contando con personas que nos lleven la parte administrativa, a personas que a veces sería otra cosa completamente diferente. Así que si hay algún alma caída encima, pues os está escuchando. Si el viernes viene y nos dice que nos ayuda, vamos, nos va a hacer un favor enorme y se lo hará a toda la sociedad, yo creo. Pues esperemos que así sea. ¿Don Fernando quería decir algo? No, simplemente subrayar y suscribir todo lo que dices, lo que has dicho, Joseca, que aquí, en el momento que hay un proyecto para promover la diferencia entre españoles, para elevar barreras lingüísticas y para promover la separación de una parte de España, siempre ha tenido sustento de dinero público, siempre ha sido regada y permitida con la colaboración del PP y del PSOE, que es lo más chocante. Sí, sí, la verdad es que... Adelante, adelante, Gloria. No, que es increíble porque estas entidades que venden odio y venden exclusión e intolerancia, pues eso, consiguen dulcificar y adornar lo que están proponiendo con mensajes que a veces hasta parecen bonitos. Y nosotros que estamos proponiendo algo que es tan normal y tan lógico y que todo el mundo entiende, nos cuesta tanto llegar a la gente, precisamente porque no tenemos medios. Los que proponen convivencia parecen los totalitarios y los malos, y los que proponen segregación, división, enfrentamiento, levantar barreras, etc., parece que siempre están trabajando, como dicen, por la PAO, por la democracia, pero el test humans es verdaderamente increíble. Pues ya lo sabe la audiencia, viernes 28 a las 19 horas, 7 de la tarde, acto público de Hablamos Español con la presencia de su presidenta, Gloria Lago, y presentado por nuestro buen amigo Fernando Cátala en la Fundación Bancaja, en la Plaza de Tetuán de Valencia. Muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. No, gracias por permitirnos difundir. Un abrazo. Un abrazo fuerte. Los amigos de Hablamos Español recuerdan esa convocatoria del viernes, también la han activado en redes, saben que tiene un perfil que es arroba hablamos esp, que es de hablamos español, utilizan como hashtags hablamos español, libertad de elección lengua, sin barreras lingüísticas. Esto es casi como lo del virus, es marciano, que en tu país tengas que estar recordando que te den derecho a estudiar también en español, que todo esté rotulado doble, que te puedan mandar la multa doble, no solo en un idioma. El otro día aquí un amigo dijo, me mandó una multa a los mozos de cuadra solo en catalán. Alegué que no la entendía y no tardaron ni tres días en un perfecto español. Dice, y ahí ya no era ni bilingüe, ahí era solo en español, porque querían que pagaras, pero lo normal es que te la mandaran en uno y en otro. Es verdad que aún así, yo creo que hay a veces derroche de espacio, de papel o para que quepa todo, ponen la letra pequeñita y es un poco lío, pero te dirán que en Suiza todo se pone en tres o cuatro idiomas y se hace. Pues yo creo que hasta ahí podemos llegar. Es un pelín, a veces absurdo, pero hasta el bilingüismo de que todos estén en dos idiomas, ya más o menos lo hemos aceptado. Los más puristas consideraríamos que si casi todos tuvieran un idioma y luego tienes todas las fallas del mundo, tienen todos sus llibres y sus carteles en Valencia, ahí no hace falta casi que haya, salvo que a alguno le apetezca nada en castellano. Pero el resto de cosas, por favor, exida, salida, no sé qué, a Turi no sé cuántos, pare, te va cambiando, uno va en la carretera, quiere leer lo que le ponen y como va saltando, como vaya un poco rápido, no le da tiempo a leer el panel. Vichilán se hace, y a veces solo para cambiar un acento. Sabían muy bien, sabían lo que hacían en el año 78, sabían lo que estaban haciendo, sabían que el objetivo era debilitar y disgregar España y sabían que una de las patas de esta disgregación era el idioma y levantar barreras entre españoles y, vamos, pues al final es lo que tenemos, es lo que tenemos. Pero usted está ahí dando la batalla, por un lado como abogado, pero luego se implica en la sociedad civil, que eso está bien, como el doctor Roch que lo explica, eso es muy positivo. Estamos dando la batalla todos aquí afortunadamente y los oyentes seguro que también. Amén.